Tres, dos, uno, saludo! Tres, dos, uno, saludo! Fue un poquito difícil, los tres primeros kilómetros con saco, y después la parte más importante, la transición, y después la subida a través, porque estaba mucho calor y tenía que ser inteligente para no pisar con calambrias y así. Cuando ha llegado el punto máximo, ahí sí, vamos a dar todo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.